El final ha perdido, no vienen juntos, con el sprint chicos, vamos a ver la luna que me salió a más, 10 puntos vienen a la final, al final a rojo de carrera, el chingorino en juego, al final victoria para él, fuerte aplauso para Najib, Fasadis, García, segundo, Fasadis, García, 34 minutos y 14 segundos para ellos, y el tercero está llegando a meta, el chico que está en las familias, y la mujer, 30 aplausos para ella, está Javier de la Casa. Bueno, bueno. Bueno, ¿cómo lo ha hecho papá? ¿Cómo lo ha hecho chicas? ¿Cómo lo ha hecho papá la cadena mía? Peor todavía, entonces no lo valoro. Esto lo recuerdo. Bueno, espérate, a ver. ¿Cómo lo ha hecho papá? Bueno, a mí se me gustó, por favor, la verdad es el trío. Muy agradecido a la CED y a la venta para Rubén. Ahí está ese aplauso para todos los grandes, ese aplauso para Rubén, Gofárez, el final. Una vueltita, suena chicos, a Pobreña. Vengan una vueltita más, vamos a Pobreña, venga chicos, vamos. Y a nuestra línea de meta, a la CED y a la Pimbalo. Y otra más ya que viene buscando la meta, me da una, ese aplauso también para él, ahí está, últimos ritos y nuestro aplauso fuerte para el tercero, Gofárez, Gofárez. Esto noventa y ocho, esto noventa y ocho. Vamos a seguir, es una vueltita más, vamos muy bien. Vamos a seguir, vamos a seguir, una vueltita más. Vamos a seguir, eso es un chico, venga, se damos una vueltas más. Línea a la meta y aplausos para Rubén, para la vida, es López. ¡Fúen! Esperamos, esta gente está deseando estar encumplicedos. Esperamos, estoy seguro. Recavamos, otro paso para llegar a la meta. Vamos, una asegurada, ese aplauso fuerte para el tercero, que se va a buscar esa línea de meta, fuerte ese aplauso para él. Línea de meta y aplausos a la panenequia. Ahí está, vamos Luis y, vamos Alfoncito, jugando de 3 en Rua Alfonso. Vamos a para esa última vuelta, campeón, vamos. ¡Piezan a la vuelta! ¡Muchas conmigo! Venga Sara, que nos pierda la vuelta a 0, vamos Jesús. Última vuelta, otra vuelta. Venga, seguimos a llamar a todos ellos. Ahí está, Sergio, en compañía. Les lleva una vuelta. Una vuelta también a la tarde de nuestras chicas. Es aplauso para Eva López, que ha quedado una vuelta. Es aplauso también para Evo. Es aplauso también para Francisco Javier. Es aplauso también para Alberto, que le queda una vuelta. Aplausos también para Pedro Alonso. Venga, chicos, y vamos. Queda una vuelta a Pedro, una vuelta a Nuria. Y una vuelta también para Gabriela. Una vuelta también para López. Y para Susana. Y para Susana. Y para Susana. Una vuelta también a que le queda a Carmen Tirada. Y a Yolanda. Ahí está también el chico de la meta. Y es a la vuelta. Y es a la vuelta que más se llega a la meta. Fuertísimo. Es aplauso para Daniel San José Rodríguez. Y viene a la meta. Y de aplausos también para él. Ahí está llegando la liga. Un fuerte aplauso para Félix García. No, para Alejandro García García. Uno de los chicos. El plazo para los chicos. Ya no nos van a doblar más. Venga una vuelta más chicos. A por ella. Y ahí está otro más que de la meta. Fuertísimo aplauso para David Franco Antonio. Ahí está también viniendo todos los de aquí. Ahí está Javier buscando línea de meta. Fuertísimo. Para David Casaboy. ¡No! Otro más que viene buscando meta. Y ese fuerte aplauso para él. A él está llegando la liga meta. ¡José Morapadón! Vamos a ver que vienen los chicos de Melina. Vamos a ver que ahora vienen ya muchos. Venga la liga. Es el fuerte aplauso para todos ellos. Línea de meta. Y aplausos para otro lado. Se cruza la línea de meta. Ahí está llegando la línea de meta. Basilio Rodríguez. Línea de meta para Jaime Carrero. Línea de meta. Y los aplausos también para Andrés Pérez. Ahí está también buscando línea de meta. Y nuestro aplauso. ¡Visorberto Casado! Línea de meta. ¡Visorberto Casado! ¡Visorberto Casado! ¡Visorberto Casado! Ahí está. ¡Visorberto Casado! 131 Otra más que cruza meta, fuerte, esa cosa es también para hoy Ahí está buscando ahí a mi hijo Francisco Javier Barros Y ahí está, ha sido frutos Venga, sí, nos queda una vuelta Lo llevamos bien, yo te veo bien Te veo muy bien Y ahora sí que sí Tenemos a la de las grandes que me dan las de España Ha sido internacional, ha sido grandísima Y lo sigue siendo mientras ahí está Lucía y compañía que las queda una meta Viene a la meta, buscamos allá La grandísima ganadora de aquí Ese aplauso detrás de Juan Carlos Fuerte aplauso para ella Viene a la meta, y aplauso para la grandísima ¡El lindo! ¡Espera su juego! 20, 40 minutos y 58 segundos Ahí está Saúl con la risaca en la camiseta y en la cabeza Me da bien, le queda una vuelta Una vuelta, a la mañana le queda a la nueva Javier Barros Que llega a la meta A la que sí que le queda a la meta Esa ella, ese fuerte aplauso para Javier Ahí está también buscando la última vuelta Silvia y compañía, vamos a por ella Línea y meta para Roberto Alonso Línea y meta de aplausos para Luis Estepas Buscando la meta en nuestro aplauso A Roberto Alonso Ya está buscando la línea y la meta Ese aplauso también para Carlos y para Eduardo Cañas Sigue mirando, seguimos animando Otro más que él, llega a la meta Ese fuerte aplauso para Manuel Bayon Espin, me asustaba hasta a mí Bayon Espin de Pedro Ángel Dutti Ahí está, buscada la meta, se produce para Luis Estipo Y ahí está Germán de Vives Y ahí está Germán de Vives Otro más que él, llega a su juego Vamos a ver a todos ellos Cuatro, sí Oye, que ya otra meta es que le haría Pues a por ella, venga, va No sabes, es conchitita Si querés derrota, nada Ahí está, buscada la meta, también Vamos a ver Ahí está, otro más que él Llega la meta Ese aplauso también para Ismael Dero Chicas, ahí están Estela, Cristina Usted da la vuelta a Perillo Línea, la meta para uno de los dos Corredores, ponen esta amiga Vamos chicas, vamos, vamos Ahí está la cruzando a Adeladí Volta a ser Línea, la meta para uno de los grandes Ahí está la cruzando la meta Juan Luis Corchado Línea, la meta de procesos para Mariano Y ahí está nuestra segunda Así que, un fuertísimo aplauso Para el primer avión Y ahí está la meta Y ahí está la meta El hermano acompañando a Alejandro Primera carrera para él Y Alejandro, meta Otro más que él Llega la meta Este aplauso Venga La cuna para todos ellos Ahí está buscando la meta ¡Franciso casquero! Vamos al rato de Natalios Fue una vuelta a Perillo Línea, la meta de aplausos Para los programas Venga chicos Hasta la zona de la meta Llega la meta de Beto Línea, la meta para Arantas A uno de nuestros jóvenes Línea, la meta para Carlos Y encima, la meta de aplausos Para Jaquín y Andrés Que va marcando Fin de carrera Ya tenemos a todos Gracias a esta señora Que era la única que aplauden En todo este grupo No sé cuáles Ahí está llegando la meta 2.30 Ese aplauso para otros más Venga chicos Ahí está llegando la línea de Beto Jesús Rúñez Línea de Beto Y aplausos también Para David Niles El Niles se ha quemado todo el plástico Ahora se ha quemado con la mano Al final y por día Línea de Beto Y aplausos también Para Jesús Boya Ahí está Tomás Que llega a meta Ese fuerte aplauso Para Alberto Javier Ahí está llegando a meta Todos ellos Venga que son muchos Más fuerte ese aplauso Para todos ellos Para Rubén Para José Antonio Es el aplauso También línea de meta Ahí está llegando a meta También ese aplauso Para Miguel Fuertes Y otro más Que junta Y en la meta Que aplaudimos Ahí está Que vienen muchos Más fuerte ese aplauso Para todos ellos Para todos ellos Otro de los grandes Que viene a meta Y tiene a meta Para Isabel Pascua Por Guido Tercera chica meta Para nuestra pueblo Pero a ver Valencia ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Vamos a la mesa meta Ese aplauso para César ese aplauso también en la paralela de esta Daniel buscando línea fuerte aplauso para todos los seres a estas mismas línea de método de aplausos para Néstor bueno sigue llegando ahí está este cumpleaños donde viene el método donde viene todos los chicos tengo ese aplauso también para ese aplauso también para este método de los chicos de Rojo y ahí está Pedro Alívia Boneta y aplausos también para Daniel Kémi y uno de los grandes seguidores nuestro querido es aplauso para Carlos después de salir de barro de jugo nosotros sin calor aquí con el mérito seguimos en mira a este le han regalado un coche a llegar a la meta a este le han regalado un coche a llegar a la meta vale suerte otro más que llega a la meta ese fuerte aplauso también para Daniel y ahí está llegando la línea de meta fuertísimo aplauso también para Julio ahí está potente ahí está Raúl y ahí está esa uva meta fuerte aplauso para los hermanos ahí está también Humberto llegando a la línea de meta otra de nuestras chicas que va a cruzar la meta ese aplauso para ella ahí está cruzando la línea de meta nuestra joven la mamaría López Sán línea de meta hay aplausos también para ellos ahí está levantando la línea de meta José Michuniel con últimos lejos para Fernando y el chico que era un pro ahí está Pablo Alonso ahí está vamos ahí vamos 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 ahí a la línea de compañía últimos lejos otro más que la meta que está Xuchi y también Luciano llegando a meta ahí está ah bueno vamos a Daniel ahí está Gilón llegando a meta sabroso de México y ese aplauso para Miguel Ángel 48 minutos y medio de carrera vienen nuestras chicas vamos a ver cómo hace y vamos ese cuantísimo aplauso para Marino Ángel ese aplauso también para Señor López línea de meta de plazos para Jesús Rafa ahí está también llegando la línea de meta más Daniel López y ese aplauso ahí está para Jacinto Lago José y aplausos también para Roberto vamos a ladrón un abrazo que vale con eso seguimos a la banda todos ellos ese aplauso para uno de los grandes también que va a ir a meta ahí está ¿Quién es el mal? ¿Quién es el mal? ¿Quién es el mal? para la chica de las Cataluñas ese aplauso para Ángel ahí está aplauso para Ángel decía Daniel vale para Cataluña ahí está llegando la meta otro más ahí está también llegando Francisco Javier ahí línea de palazos ese aplauso también para Francisco Javier de López de López últimos años y ese aplauso para uno de nuestros jóvenes para Pedro Ángel línea de meta para todos ellos uno de nuestros grandes de tiranos y Gilio arriba meta vamos a Gilio y ahí está otro más que va a cruzar la meta ese aplauso para Miguel y compañía ahí está llegando a la línea meta Guillermo Muñoz otra de nuestras chicas que va a cruzar la línea de meta ese aplauso también para ella ahí está va a cruzar la línea de meta Carolina Herrero ahí está llegando a meta fuerte a presa para Ismael Carín en Alaguna no se os oye ahí está también Juan Carlos llegando a meta línea de meta y aplausos también para Carlos Cazada sigue llegando seguimos enamando ese aplauso para Natalia Grijalva y compañía ahí está para los chicos lejos también que cruza la meta línea de meta de aplausos para Diana Torreros venga Diana ahí está también buscando la línea de meta José María línea de meta también y aplausos para Juan Albuto ahí está Natalia muy buena meta muy bien chicos línea de meta para Jesús González venga ese aplauso para todos ellos ahí está buscando ahí meta Fausto venga línea meta para Fausto y compañía venga Fernando y compañía meta vamos otra más que busca meta ahí está Miguel Ángel Puyo últimos metros y aplausos para Pela ahí está bien ahí está también llegando meta y aplausos para Miguel Ángel aplausos también para José Núñez ese aplauso fuerte también para José Ángel que está corriendo en casa y otro de los chicos que también da por toda la línea de meta Modesto Mezquita ahí está buscando la meta y aplausos para Rafa y aplausos también para Alfredo que no se ha despeinado el juego no se ha despeinado nada ahí está también Eli a la meta y aplausos para José Lucas y ahí está llegando la meta Susana y compañía pues está la meta también Germán ese aplauso de la meta a todos que nos da la meta también de Miguel y ahí está ese niño que lleva corrido 10 que lleva nuestro simulio a la rada al padre no se ha despeinado ese aplauso para Gonzalo y compañía y la meta también para Roberto Bravo ahí está buscando la línea de meta también Alfonso y de nuestros grandes ahí está Juan José que lleva la meta a compañero con su compañero de club de las metas populares seguimos en el mar de la iglesia un aplauso para todos ellos ahí está Francisco Javier uno de nuestros jóvenes ahí está Benvique llegando la meta línea meta para Carlos San José línea meta para Papá también que llega a meta ahí está Juan Carlos también está la línea de la meta Natalia Gustavo línea meta para Carlos venga un aplauso para todos ellos ahí está también Santiago Fernando que está en la línea meta línea meta de posos para Ricardo y ahí está para nuestras valientes chicas Raquel vamos a darles pues es que nos salen por aquí para aplausos conmigo chicas ese aplauso también para ellos ahí está David ahí está Antonio Javier últimos muchos aplausos también para Iván ahí viene el chico de J. Pinares ese aplauso para Luis que viene acompañado por Luis Miguel con Luis Mis que fácil no lo ponéis esa línea la meta también para David muy bien y ahí está Carolina línea meta para Alejandra Abuschi y Lóvido ahí está también la vuelta la meta Sergio también la vuelta la meta Sergio y a frío Javier ahí está otra más que viene la meta ese aplauso para Pinares y ese aplauso también para otro más que viene la meta ahí está José Antonio Rodrigues y la meta para Ángel Iglesias ahí está llevando la meta Tomasel los presidentes ahí está Fernando ahí está ahí ahí está uno de nuestros bomberos ahí está Jesúsito muy bien acompañado por su compañera María del Marrieto ese aplauso para ese cuarteto muy bien chico chico y chico y y chico y chico y chico y chico más sobre todo de San Neta ese aplauso también para ellos y ellas ahí está cruzando la línea de meta viene acompañada a Marta Cérez otro para salir para la luna seguimos saliendo ahí está llegando también el Rodrigo y le gusta un aplauso también para Daniel Romano ya está hecha ya está para allá para allá y ahí está el grupo que ha dejado la compañera de Bebeña ese aplauso para Daniel Romano bueno si desde el lado de la luna nos vamos quedando muy poquitos en la línea de meta para poder así que tenéis a pedir la suerte a los de Francisco Ruiz y Línea de meta también y aplausos para César García ahí está con nuestras chicas Línea de meta de aplausos para Violeta Romano para Susana ahí está Línea de meta para Susana Línea de meta también para ellos dos el chico del chico de la victoria buenísimo aplauso para José y para Juan José ahí está así llega ese aplauso para Begoña ese aplauso también para Nuria y ese aplauso también para Pedro y ahí está también Alberto Línea de meta ahí está llegando a meta ese aplauso para nuestras mujeres ahí estaba llegando la línea de meta Eva Cristina y Gabriela aplaudimos suerte en pocos ahí está Víctor Manuel le falta le falta a Belén otro más que llega a meta ese aplauso para Pedro Saldo y para Jesús Canón 58 minutos de carrera todavía quedan unos poquitos por llegar a meta otro más otro más que va a cruzar la línea de meta ese aplauso para él ahí está Pedro José y Félix ya está buscando la línea de meta y recibiendo nuestra plaza ese aplauso para Marisol acompañada por Jesús Carlos ahí está también cruzando la línea de meta ese aplauso también para Fernando y ahí está Nachito Montes Géreos ahí está Llorana llegando a meta ese aplauso para Llorana fuerte aplauso también para Julio ahí está Karen de carrera de meta fuerte abrazo para David ese aplauso para nuestras chicas ahí está Carmen Pilar y ahí está llegando a la línea de meta ese largo sprint que ya está esperada acompañada por Lloro otro más que va a llegar a meta ese fuertísimo aplauso para Alberto ahí está Javi también llegando a meta Llorana para Juan Carlos Llorana y aprazos también para Miguel García Llorana ahí está otro más que va a cruzar meta venga a la luna los votos que quedamos tenemos que ringar a Alejandro Llorana y ahí está una de nuestras 20 ganas de retos populares ese fuerte aplauso para Milagros Cristina debe estar donde el agua que había colado y dos mujeres más que van a llegar a la meta de Llorana con ese aplauso muy fuerte para ellos también ahí está Roscaro la línea de meta ese aplauso para Martín Amara y ese aplauso para Rosario y ahí está Josu Roberto Manuel Pepe Julián acompañado por José Manuel Manuel ha estado Tomás Aleca fuerte aplauso para Luis Fernando Centeno ha estado también buscando la línea de ese aplauso para Javier Ablado acompañado por Diego Jalinas otro más abierta a la línea de la luna ese es un plástico aplauso para Carlos Antonio Linares otra de nuestras valientes chicas que llega a la meta es el fuertísimo aplauso para Maite y ahí está buscando la meta ese aplauso para Lucía fuerte aplauso para Lucía fuerte aplauso para Esga fuerte aplauso también para el más que es la meta Alberto García ahí está buscando la línea meta ese aplauso también para ellos ahí está Manuel María está bien acompañado por Montaña y acompañado también por Eva el otro día uno aquí atrás así la cintura y tampoco la camiseta me pareceis nuevo ya mal aquí pero aquí atrás y tampoco la camiseta ahí está nuestras chicas también de la meta venga vamos a ver un aplauso para todos ellos ahí está Irma Rivas ahí está de la meta chico bien y ahí está bien acompañado bien bien ahí está aplauso también para ella ahí está jugando la línea un aplauso para una hora tres minutos y medio de la luna ¿quién lleva un dorsal más? ¿quién lleva un dorsal más? ¿habéis cogido otro dorsal que no la hayáis dado? no es que me dieron este sí para ver ya lo callo otra de nuestras chicas que lleva corriendo más de una hora venga a la luna ese fuertísimo paso la luna ahí está ahí en el metro de pozos y la luna de la fuente ¡baila! 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 número de la camina allá al fondo no eres mía que no eres mía que no eres mía nos vamos a ir luchaditos en el equipo sigue negando ¡baila! 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 seguimos animando a todos ellos y ellas otra de nuestras valientes chicas que va a llevar meta ese fuerte aplauso para Raquel y compañeros el dorsal Jesús el dorsal que se te vea ese fuerte aplauso para él ahí está llegando a meta Jesús Lucía una hora y cinco minutos de carrera todavía que la gente para llegar a la inmunidad de nuevo les iba a llover y yo no me mojo como los demás ¡baila! 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 ya lo voy y ahí están nuestras mamá Rinis ahí están llegando las mamá Rinis a la meta ese aplauso para ellas como César Estela y Cristina ese aplauso para Cristina y Estela mamá Rinis a la meta ahí está Estela y Cristina bueno te habría con alguno más bueno vamos te hubieras hecho algo venga tirando no ha sido nada no ha sido nada vamos gracias por la mayoría Oscar y compañía que los voy a ir por allí y alguno más más atrás creo yo Cristina tenía Mike aquí hasta las tres de primeras para dártela ¿lo quieres? esperamos la meta lo que dice nada ¿cómo que me ha ganado? sí 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 es que me voy a tener ¡fíjate! 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 ¡morena! ¡fíjate! 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 de niños. Así que, por favor, necesitamos que dejéis libre la zona por donde ha pasado la carrera. Necesitamos que quede libre la zona por donde ha pasado la carrera, por favor. Si queréis que se hagan con el nivel continuo. Ahí está ese grupo, ese aplauso para ellos, ahí está José Antonio, ahí está María, ahí está Oscar, ahí está Lleón, los buenos seguidores, ese aplauso para ellos, a María y por Karine. Ese aplauso para Maréca. Por favor, necesitamos que dejéis libre la zona por donde ha pasado la carrera, la zona de al lado del poli deportivo, por favor. Necesitamos que dejéis libre la zona de al lado del poli deportivo porque por ahí va a ir la carrera de niños. ¡Vamos, que va a llover! Y a la gente que está expresada por el poli deportivo, por favor. Ese aplauso para nuestras chicas, ese aplauso para nosotros. ¡Estamos asateando con el... ¡Día no corro! Digo... ¡Pito no, no! Pero si se le dijo que venía yo y no lo ha contestado. ¡Pero necesitamos que esté libre la zona por donde ha pasado la carrera, que eso nos van a correr, nuestros niños, por favor! Que no ha venido ni a vernos. Pero si me ha dicho, tía, a la torre de carrera, digo que voy para allá yo, y me ha dicho, dice, no corro, digo, pero bueno, ¿cómo no corres, tío? No, no, no corres. ¡Pero todavía que a algunos más vengan, vamos a ver a una que les tenemos que seguir animando a estar buscando a la línea en esta. Fuerte aplauso para Raquel, bien acompañada. Un aplauso también. ¡Ahí va! ¡Ahí está Iván y Raquel! ¡Línea meta para Joquita Pérez! Nos quedan muy poquitos más vayas todos. Nos quedan muy poquitos, sí. ¡Como no nos desaguantan, que estamos aquí, que nos vamos a ir todos! ¡Venga! ¡A la chica! ¡Mira! ¡A la chica! ¡A la chica, 7-7-4! Os recuerdo los congeladores que tenéis en el poli contigo para los chavos, y que la chica, que lo que habéis querido nosotros, va a ser por donde van a caer los niños, por favor. Necesitamos que la dejéis libre. Por favor, arriba de la zona de la carrera. ¡Ya está buscando la línea de la carrera! ¡Desaplaces para la netaña Arroyo! Los pequeñines de todo por aquí. Pero allí, ¿no? Ahora. Creo que sí. No sé a alguien más de ahí, porque la bici no ha venido aquí. Sí. ¡Papalmás de la carrera! ¡Bien! ¡Gargás de la carrera! ¡Papalmás de la carrera! ¡Me está hablando en el poder! ¡Papalmás de la carrera! ¡Papalmás de la carrera! ¿Ve? ¿Dónde ha sido tirando? Joven. Yo voy a tirar la basura. ¿De qué le he dicho? ¡Jobien a tirar la basura! Bueno, querida mañana les voy a tirar una más piscina encima del pueblo de Gómez. ¡Es un pueblo de Gómez! ¡Es un pueblo de Chávez! ¡Va a cumplir el pueblo de San Juan Pizarro! ¡Es un pueblo de San Juan Pizarro! ¡Las señores! ¡Es mío! Si, como el otro día en matación. ¿Tal cual? Estoy saliendo de la ciena y hay un chico parado. Bueno, pero nos queda el número que va a tener el punto final, así que os queréis acercar por aquí a Paulín, al que va a poner el punto final a nuestra carrera, al que va a poner el punto final a nuestra carrera, más de 525 carreras, más de 1 hora y 10 minutos para él, así que le tenemos que recibir. ¡Vamos a ver! Bueno, pues este es uno de los grandes que tiene la lucha, si me suele trabajar muy bien, vamos a recibir a Paulín, es uno de nuestros grandes amigos de las carreras, es un aplauso para él, 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 ¡Alberto! ¡Alberto!